Que está ahí en las líneas de su casa, estamos en vivo con él, él está disfrutando de la mezcla de Trio 5, queremos felicitar bien rapidito a la ganadora Mónica González que ganó sus cuatro entradas a verlo en concierto mañana en La Covacha. Now, Giancarlos, las mujeres quieren saber algo bien íntimo de ti. Hello, sí. They want to know something intimate about you, so they're going to ask you a question, y esta va a ser una pregunta bien rapidito. ¿Qué quieren saber? ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Pero who's asking this? This is Jessica. It's a two-part question, real quick. Jessica. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? ¿Cuál es mi sabor de helado? Wow. That's crazy, I don't know, I haven't thought about that because I love ice cream. Me encanta el pistacho. I like anything with like pecans in it, like butter pecan, I love butter pecan. All right, wait, so check this. Let's pretend. Vamos a pretender que Sahari es un helado de pecan. Oh, I knew this was going somewhere. How would you eat that pecan ice cream? I knew this was going somewhere. I knew this was going somewhere. I said, wow, qué pregunta más inocente la de esta niña, ¿no? Let's see. Okay, so what's the real question? Who was the butter pecan ice cream? If Sahari was pecan ice cream, how would you eat her? Oh, my God. I mean, what can I tell you? I love butter pecan ice cream. So I'll eat it up. I mean, how would I eat her? I don't know, you know what I'm saying? Like how I would eat an ice cream, I guess. You know what I'm saying? If she was a butter pecan ice cream, I would eat her like if she was a butter pecan ice cream. I mean, I won't leave anything. Me chupo los deditos. Te la pusieron en China. Giancarlo, hey, vamos a seguir hablando contigo. Y vamos a estar tocando música de tu más reciente LP, que todavía está disponible a la venta. And it's doing quite well en venta. We got that coming up a partir de las 5 y 55. Y más de la mezcla 305 con DJ Coco coming up. Aquí en el Son 95 con Giancarlo Canela. Giancarlo Canela, cuando a ti te pica la espalda, ¿quién te la rasca? Ay, ay, ay. Piensa de esa. I got that on my CD. No, it's not on the Giancarlo CD. Am I not right? Where is that song to cuerpo at, Giancarlo? Esa canción fue, ese fue un tema que yo le hice a Pepo para su disco de Armando. Y esa canción se la hice ya bastante tiempo, hace bastante tiempo. Y salió en el disco de él de Armando. Pero esa era my album. En mi disco la que sale es Baila, Baila, que es con Katy y con el Pepo. Pero en el disco de Pepo, que es la primera canción que hicimos él y yo juntos, es tu cuerpo, que tiene su videoclip y todo. Lo que quiere decir con eso, que en el álbum del Kata, ni tampoco en el de Pepo, sale Baila, Baila. Right. Sale en el tuyo. En el de... Exactamente, exactamente. Baila, Baila es en nuestro disco, en el disco de Un Nuevo Día. Y tu cuerpo está en el disco de Armando, de Pepo. Que por cierto, I know he's a big fan of the show. And I know he's always listening, whether it's on his phone, whether it's through internet. He's always listening, he's always jamming to us, because he loves partying. And what's it called? I want to send him my love right now, decirle que lo quiero mucho. Mr. Worldwide, Pepo, gracias. Siempre está. Yeah, he is. He's always in Tapswell. Son 95, he's always calling me. Yo, oye. Hey. Play my record more. Hey, play my record more. Look. No, do you want me to tell you something? Pit, Pit and I, when Pit was, because now he's been traveling a lot, but when we were in town, y nosotros coincidíamos aquí en Miami, we would go to a spot that we like a lot, y en la noche, broder, y esto es sin mentirse, te lo juro. What he loves to do is, he grabs his little internet radio with speakers, and he puts 95.7, he puts all the, whatever station, but 95.7, he puts it, he raises the volume, and we jam to it. Y ahí bailando en el sitio donde estemos así jamming, so. So, I know he's listening. Dale, 305. Dale. That's it, that's why you guys are our brothers from another mother. Esta es tu casa, y son 95, siempre será tu casa, John Gallo, and you know that. Mañana, una vez más, para todas estas personas, because I know you've got a lot of things to do at your house. Mucha gente está escribiendo a través de nuestro Twitter, at 957Miami. Send some love to all your fans, especialmente, otra vez, desde España, Nicaragua, Perú, Colombia. Es fenomenal el alcance que tú has llegado con tu telenovela. Es, eso de Rey, eso de Rey Ruiz, no diga eso. Es que, es fenomenal. Es fenomenal. Es fenomenal. ¡Fenomenal! Yo, yo le tengo que agradecer mucho. Hasta Rey Ruiz te está escuchando right now, Giancarlos. Rey Ruiz is a big fan of yours, too. No, I'm a big fan of Rey, Rey's a great friend, and I admire him a lot for his career, y tiene tremenda carrera, y yo lo admiro muchísimo, es un amigo. A todos los fans del mundo entero, yo les tengo que de verdad agradecer, agradecer por el apoyo que le dan a las novelas, el apoyo que nos han dado a la música, agradecerle por el apoyo que nos dan siempre, hasta en mi vida personal, con esta noticia que voy a ser papá, lo más seguro, el domingo, ya finalmente. Y agradecerle a ustedes, brother, de verdad, a los medios, a programas como el Sol 95, y a ustedes que empezaron con nosotros desde abajo, que mi papá y yo empezamos desde que yo tengo seis años, y ustedes han visto como, como la verdad, nos ha tocado esperar, pero valió la pena, por momentos como estos, y por el apoyo que esa gente siempre nos da, así que a Luisi, a Johnny, a todo el equipo, your new interns. A las dos chicas que están aquí. A todos los fans, todos los fans. A las dos chicas que están aquí. Estaban diciendo, ella estaba comparando la hermosura de Jim and Johnny y la de Luis Perozo, pero rápido dijeron, no, Luis Perozo es más lindo, pero güey, bien lejos. Pero te estaban comparando a ti con William Levy, y que cuál era el más bonito de los dos. Pero yo creo que ya ella sabe, ¿quién es más bonito de William Levy o Giancarlo? Ya ustedes siguieron, ¿no? Eso se sabe que es William, eso se sabe que es William. Que lo digan ellas, ¿qué piensan? ¿Es Giancarlo o es William Levy el más bonito? Bueno, como yo soy salsera y me gusta bailar, yo voy con Giancarlo Canela. Ay, mi amor. Te mando un beso, mi vida. No, William es tremendo, amigo. Le tengo mucho cariño también, y la verdad me enorgullece ver lo bien que le ha ido y que le va y que seguirá yendo. Y somos dos personas y dos artistas completamente distintos, pero de verdad igual me enorgullece, ¿no? Todo el éxito que tiene. Y ha puesto el nombre de los latinos bien en alto, y eso es una gran felicidad para mí, así que, y es un gran padre, gran amigo, así que... Oye, una pregunta, una pregunta muy rapidito, mañana en el concierto, ¿alguna sorpresa que los fans puedan esperar de ti? ¿Algún invitado especial? ¿Es tu esposa que estará ahí? Bueno, sé que ella está cerca de dar su cumpleaños en el sábado, pero, ¿sabes? No, 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 ella no va a estar ahí, yo voy a estar solo. De verdad, qué dolor es eso, brother, que voy a estar completamente... Que tú vas a estar solo, con tanta memoria ahí. Solo mañana, ahí, con todas las fans, completamente solo. No, voy a estar solo mañana porque, bueno, ya el domingo is right around the corner, así que, pero voy a estar de muy buena compañía con todos ustedes y I'm looking forward to it. Mañana pueden pasar muchas, muchas cosas. Esa noche es una noche impredecible. Pueden pasar muchas cosas, pero les aseguro que va a ser un show muy interactivo, muy interactivo. Vamos a salir empapados de ahí. No sé si por mangueras de agua o por el sudor, pero vamos a salir empapados de ahí, ¿verdad? Oye, una pregunta bien rapidita de una de las fanáticas tuyas que nos escribió a través del Twitter del Sol 95, a 957 Miami, que nos están escuchando mundialmente a través del Sol.com. Una de las preguntas medias atrevidas de Wanna Know, si tú te acuestas a dormir en la noche con boxers o como Dios te trajo al mundo. Eso depende de muchas cosas, Johnny. Eso depende de la temperatura del cuarto, de la compañía, ¿me entiendes? Eso depende de muchas cosas, pero, pero, eh, I've tried both, I've done both. Honestamente a mí la ropa me incomoda bastante, pero, you know, once in a while, you know, when you're up in North Carolina skiing in Sugar Mountain, sleeping naked isn't the place. It's not gonna work. Oye, vamos a seguir con más de la mezcla 305 de DJ Coco. En tan solo cinco minutos, vamos a preguntarle, vamos a tocarle el club, el club version de Mi Corazón Insiste. Y también le vamos a preguntar con qué se queda, ¿qué le gusta más, la novela o la música? En cinco minutos, más de música, mezcla, 305, right now, DJ Coco. La música. Oh, okay. You could have waited, okay. Let's keep on jamming DJ Coco en tu mezcla. Let's go. Con nosotros en un evento en privado en La Covacha. Y es más, en menos de diez minutos vamos a darle a otra oportunidad a otra muchacha, porque los que llaman aquí son muchachas, nada más que quieren ir a Giancarlo mañana en La Covacha. Y el domingo va a ser papá. Y va a ser papá el domingo. De un tigreazo. So, todas las mujeres, vamos a ver lo cual que te hagas, Luis. Todas las mujeres mañana lleven una rosa blanca. Blanca está bien, o rosa. Roja, roja. Roja, roja. A red rose. En honor a que ustedes escucharon en el show de nosotros exclusivamente de que Giancarlo va a tener un baby el lunes. Que el día de domingo va a tener el baby. Llevanle las rosas. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros salgamos ahí y ustedes, everybody puts up their roses. They know they were listening to you today and they heard the news. Así que todo el mundo lleva una rosa roja mañana. En honor a Giancarlo Canela y su baby. Bueno, me van a hacer llorar, brother. No, no, no hagas eso, por favor. Me van a hacer llorar. Tú eres brother, man. Tú eres brother. Tienes que mirar, brother, brother. Hey, I love you guys. I love everybody listening. Muchísimas gracias, de verdad. Este fue un momento impulsivo y estoy emocionado. Y la verdad que voy a poder compartir algo así con todos los fans y con toda la gente mañana viernes por allá. La verdad, me llena de felicidad. Bueno, you're going to stick around with us un ratico más. Vamos a, después de los comerciales, vamos a tocar el dance version de Mi Corazón, insiste. Otro de los gran temas de Giancarlo que vas a encontrar en el CD de él más reciente. Y un saludo para Tashira809. Please say a shout out to Giancarlo and thank him de mi parte por el video de mis quinces que me hizo. Mi nombre es Tashira, or tell him to give me a shout out. So go ahead, Giancarlo, give her a shout out. She's listening to you right now. Tashira, mi vida. I love you, girl. Hey, happy. I hope you had a great birthday. Que cumpla muchos más. Te mando un beso, mi vida. Mua. All right. Más de Giancarlo Canela en tu mezcla. 305 con Jammin' Johnny, Luis Perozo el Sabroso y DJ Coco coming up a las 6 y 26. Una última preguntita que le quiero hacer a Giancarlo, ya que yo me voy. Giancarlo, vas a estar en el parto de tu esposa. Are you going to be in el parto de tu esposa? Por supuesto. Claro que voy a estar ahí, por supuesto. Esto, que vas a acordar de mí. Las lágrimas te van a caer a los pies, pero que no va a parar. Take it from a guy that's had about 10 kids already. He can tell you. Son seis, son seis. Oh, no. Hey. So, I know. I mean, si yo, mira, ya yo, sin conocerlos, he soñado con él. Ya ese niño tiene ropita hasta los 18 años, bro. Ya tengo el guante pelota ahí listo. O sea, yo, yo, yo estoy tan emocionado por conocerlo, por compartir tantas cosas con él. Just walk with him, just see him walk for the first time, say daddy for the first time. I mean, this is a dream come true for me, you know. So, estoy loco por verlo y estoy seguro. Estoy seguro que voy a llorar como una niñita. Make sure you film it. Let's film it and put it on YouTube, ¿ok? Oye, vamos a ir con Madre Giancarlo a 626. Porque, si no, if I didn't tune in earlier, él acaba de anunciar que su bebé va a nacer oficialmente, si Dios quiere, el domingo. Entonces, he's getting the house ready for Nicholas to come. Entonces, a mí me encanta el nombre de Nicholas because my nephew, Nicholas, también shares the same name. So, felicidades doble para ti, Giancarlo. Gracias, papi, gracias. Thank you so much, man. Thank you very much. We're looking forward to a great show with you tomorrow. Ahí acabamos de escuchar mi corazón en siste en dance version. So, ya tú sabes, you're invalid in dance. That was my buen motif. Y realmente el show de mañana va a ser completamente diferente al show que hice en el 3 de diciembre en el film. Y va a ser diferente a la gira completamente. Hay canciones nuevas que se van a hacer esa misma noche. O sea, hay canciones que le cambiamos cosas y la adaptamos justo para ese show en específico. Va a haber mucha bailadera. Va a haber... We're going to have a good time. Van a haber sorpresitas ahí. La vamos a pasar. La vamos a pasar. Mañana todo el mundo como un avatar, como una forma, to say, hey, we support you with your newborn called Nicholas. Todo el mundo va a llevar una rosa roja in dedication to your beautiful son that's about to be born. And, of course, you, that you're such a beautiful person and a good person con toda la gente de la comunidad, que te quieren mucho. Thank you, brother. I appreciate that. And coming from someone that's, you know, even more beautiful inside and out, bro, you're a great guy, bro. You've always demonstrated it, you've always been loyal, faithful, and you're a great friend. And you're a great, great image. You're iconic, bro. You won't say it because you're humble, pero eres uno de los grandes de la radio, y viniendo esas palabras de ti, de verdad que me llenan de mucha felicidad. De verdad, Giancarlos, I appreciate it, man. I'll hold something in la novela, but I've got to be in one of your novelas, bro. That way to all those people from Spain, Germany, Bosnia. I'm like, wow, desde Bosnia, nos están escuchando right now, y te están siguiendo. Bueno, que rico escucharlo. Y a toda mi gente de Bosnia, a toda mi gente de Romania, a toda mi gente de Bulgaria, a toda la gente que nos escucha por allá, a toda mi gente de Europa, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, los amo. De verdad, los quiero mucho, gracias por el apoyo. Israel también, a toda mi gente que en el mundo entero, la isla francesa que nos están escuchando. Everyone, thank you. I'll be like your big brother or mentor en una de las novelas tuyas que tú hagas, so please. I'll do it for free, dude. I'll do it for free. Anyway. I don't know, Johnny. I don't know how I can let that happen, Johnny, because tú vas a una de esas grabaciones y capaz que te roges el protagonista y me vas a pagar. No, 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 bro. You the man, you the man. Oye, Giancarlo, te quiero. Thank you for your time. Thank you for allowing us to be a part of your house. Allá está DJ Power, el genio, controlando la ingeniería. And la verdad que... DJ Power, el genio, papá. Te damos las gracias for allowing us to be a part of your day y anunciar en nuestro programa lo que tú acabas de decir de tu baby que oficialmente, si Dios quiere, nace el domingo. Lo cual que te ha tenido que cancelar la agenda tuya durante este weekend, porque you were supposed to go like right out of town right away after the show tomorrow, right? Sí, tuvimos que cancelar algunas cositas. Gracias a Dios no estaban firmadas ni en contrato y no era nada sumamente importante, aunque nada más importante que el nacimiento de mi hijo para mí. Pero gracias a Dios se dio en este fin de semana que se pudieron mover las cosas y ya en una semanita nos vamos para Puerto Rico. Vamos a hacer el concierto el 18, allá en los Bellas Artes, tenemos Nueva York, tenemos varias fechas que se están acercando. Así que ansioso por empezar esta gira como papá. Daddy, you're daddy, baby, you're a daddy. Oye, well, una vez más, Giancarlos, thank you so much for being a part of the show. Y mañana las puertas abren en la Covacha a las 7. I'm going to give another chance for somebody to win some more tickets now. So, si tú me estás escuchando, llamada número 9 right now, al 550-95-95, gana cuatro entradas. Vas a ver a Giancarlos Canela mañana en un concierto en privado, up close, personal. And, of course, todo el mundo va a ir a su Red Rose, representing the Gem and Johnny Luis Perozo show mañana allá en la Covacha. Y aunque no tengan 21 años y ya lo escucharon por acá, van a poder escuchar el show igual que todo el mundo, verlo a través de la pantalla y terminando el show. Si hay gente ahí, no importa, la gente que sea afuera, escuchando y viendo el show por la pantalla, yo mismo, oye, personalmente, y los voy a abrazar y les voy a dar las gracias por estar. I'll be your bodyguard. I'm going to be your bodyguard tomorrow. I'm going to hang out with you. Let's do it, baby. Let's do it. Let's do it. All right, my brother. Oye, thank you so much. Vamos a seguir con más de la mezcla. 3.05, my man, DJ Coco. The one that's going to be doing a remix for you. Motif did a great job, but we're going to do like a DJ version of it, you know? Coco's DJ version of Mi Corazón Insiste coming soon to a radio near you. Son 95, let's go, mezcla 305.